Hoy os traigo al canal un repaso realmente variadito de lo mejor que ha ocurrido en el fútbol internacional este pasado fin de semana. Muy buenas chicos y chicas, ¿qué tal estamos? Bienvenidos de nuevo a Diario de un Periodista Deportivo. Como os he anticipado, el repaso internacional de hoy va a ser realmente variado, ya podéis ver en la imagen del fondo, que vamos a comenzar en Argentina con el Superclásico, pero es que luego nos vamos a pasar por Holanda, por Inglaterra, por Alemania y vamos a acabar en el calcio italiano hablando de uno de los equipos más en forma del fútbol europeo. Así que no me entretengo más y comenzamos ya con lo que vimos en la bombonera. Porque había que comenzar, sí o también, con el Superclásico argentino que en esta ocasión se llevó River Plate de la cancha de Boca gracias a los dos golazos que anotaron, por un lado, el Piti Martínez en la primera parte, por el otro, Ignacio Escoco en la segunda. Me gustó River, me gustó sobre todo, evidentemente, en la primera parte, en los primeros 25-30 minutos, porque en la segunda fue un ejercicio de pragmatismo muy del muñeco Gallardo, donde Boca, digamos que se chocaba con la defensa millonaria. Pero en la primera parte me gustó mucho la propuesta de presión en campo contrario. Me recordó precisamente a un partido que vi ayer también, Athletic-Betis, donde el equipo del Toto Berisso fue a buscar la salida de balón contraria, metiendo mucho hombre con vigilancia muchas veces individual en campo contrario. Es algo parecido a lo que realizó River. Por ejemplo, vimos a Palacios incomodar muchísimo la recepción y el primer pase de Barrios. Veíamos a los jugadores de Boca de espaldas perder muchos balones. Es así, de hecho, como llega al final el primer gol de River, el golazo del Piti Martínez, y a partir de ahí estructuró la ventaja. Y después, después administrarla, que es lo que suele hacer el equipo del muñeco Gallardo. Para empezar, porque tiene arriba mucha calidad, y para terminar, porque atrás tiene a Franco Armani, que es su jugador, sin lugar a dudas, más determinante. Veníamos de un partido antiindependiente también brutal, un partido que a mí me encantó, sobre todo por el cambio táctico en el descanso de Holland, metiendo un tercer central y complicando precisamente esa presión alta de River Plate, pero Armani negó la ventaja al equipo de Massimeza, que es otro jugador que me encanta. Y ayer, más de lo mismo en la bombonera. Es verdad que Boca no llegó con tanta fluidez, con tanto dinamismo como lo hizo Independiente, pero en las pocas ocasiones, sobre todo en dos muy contadas que pudo incomodar a River, llegó ahí Franco Armani, con estiradas verdaderamente brutales. Sin lugar a dudas, es uno de los porteros del momento. Y ya que venimos de hablar de un partido de muchísima rivalidad, donde la presión en campo contrario jugó un papel importantísimo a nivel táctico, vámonos a Holanda, vámonos allí, a la Eredivisie, porque el PSV Eindhoven le propinó un auténtico repaso al Ajax. Ya sabéis, chicos, que había hablado muy bien del Ajax en el vídeo del domingo, que había explicado cómo jugaba, cómo de buena era su salida de balón, el rol de sus principales talentos. Y bueno, a Mar Van Bomen no le debió gustar demasiado el vídeo, ni le dio like, ni activó la campanita, ni nada. Lo premió con una auténtica goleada, con un repaso, porque sobre todo en la primera mitad, que es donde se jugó el encuentro, donde se compitió, fueron muy superiores los suyos. Sobre todo a partir de esa presión alta. Hay que decir que, bueno, en realidad, los dos equipos se buscaron arriba. El Ajax iba arriba a buscar el primer pase del PSV y viceversa. Pero la presión de los de Van Bomen se impusieron, hicieron muchísimo daño con esas recuperaciones rápidas. El segundo gol es un claro ejemplo de esto. Y también, y también, ojo, de cómo su tridente ofensivo se impuso a la defensa contraria. Lo de Frenkie de Jong como central nos deja muchísimas dudas. Y si se tiene que enfrentar a un 9 clásico, que pone de cara constantemente a sus compañeros, que sabe jugar, que sabe interpretar el juego como Luke de Jong, pues nos deja todavía más. Frenkie de Jong falló en varias anticipaciones, no se colocó bien, Luke de Jong le dominó, Luke de Jong encontró constantemente a los dos extremos, sobre todo a Irving Lozano, y por eso el PSV ya le saca 5 puntos al talentoso Ajax. Viajamos a la Bundesliga para hablar de una de las claves tácticas que están definiendo a su líder, al Bayern de Múnich. Porque Thiago Alcántara no es que esté jugando como medio centro, es que está directamente jugando de Andrea Pirlo, de Andrea Pirlo en la Juventus de Antonio Conte, un jugador que viene muy atrás a recibir la pelota. Los interiores se separan. Leon Goretzka ayer y Thomas Müller estaban muy separados, había mucha distancia, y con su toque de balón y con su creatividad, Thiago Alcántara conecta con ellos. Les lanza también a James Rodríguez y a Ribery, que fueron en este caso los extremos. Aunque bueno, hay que decir que del equipo de Niko Kovac hay más matices que meter en esta ecuación, porque ya os digo que Leon Goretzka y que Thomas Müller alzan la posición. Se juntan casi como media puntas a Robert Lewandowski. Y es ahí donde los extremos se vienen para adentro, donde a veces Ribery se separa de la banda y recibe de Thiago Alcántara, donde James entra más en contacto con la pelota, o donde también vemos a David Alaba y a Joshua Kimmich intervenir como falsos interiores a Lope Guardiola. Es realmente rico el circuito asociativo que está creando el Bayern de Múnich, que se impuso fácilmente, la verdad es que no tuvo mucha historia, al salque 0-4 de Tedesco, que no ha comenzado nada bien la temporada. La gran duda, el gran debate, que ya os lanzo aquí para que lo comentéis aquí debajo en la cajita de comentarios, es si nos podemos fiar de un Bayern de Múnich en la Copa de Europa con Thiago Alcántara de regista, de medio centro, y con Thomas Müller y Leon Goretzka de interiores barra media puntas. A mí me deja bastantes dudas, sobre todo con esa transición defensiva con los centrales, con Sule y un Mark Hummels que no sigue nada bien, pero bueno, es en lo que está invirtiendo Kovac, y al menos en la Bundesliga le está funcionando. Y si hablamos de funcionar en clave Premier League, hay que hablar sin lugar a dudas de James Madison, el joven media punta que llegó este pasado verano al Leicester City por 25 millones de euros, y que ya en su debut, ante el Manchester United de Jose Mourinho, no sé si os acordáis, dejó la sensación de que podía ser rentable y de que podía ser decisivo. Nos encantó en ese partido como media punta, filtrándose entre líneas, recogiendo la pelota, girándose, conectando con sus compañeros, de hecho, haciéndoles que se moviesen, haciéndoles más desequilibrantes, y desde entonces más de lo mismo. Lleva tres goles porque tiene un magnífico golpeo, como pudo comprobar el portero del Haderfield la pasada jornada, un golpeo de falta de 25-30 metros, que bueno, yo creo que el portero pudo hacer algo más, pero es que tiene esa calidad. También lleva una asistencia porque es un jugador determinante, ya empiece como 10 o empiece un poco más escorado en banda izquierda cuando el Leicester juega con Il Neacho y Jamie Vardy, que fue el caso del último partido. Y la verdad es que hay que estar bastante pendiente de este futbolista porque está llamado a encabezar esta Inglaterra Sub-21 que ya tiene varios jugadores en la élite de la Premier. Está Sessegnon en el Fulham, está Davis en el Everton, Cook en el Bournemouth, Solanke el delantero del Liverpool y por supuesto Madison como media punta o como volante de este Leicester City. Y como os había anticipado, vamos a acabar el repaso a lo mejor del fútbol internacional hablando de uno de los equipos de moda, sobre todo por lo sugerente que es, del calcio italiano. No me estoy refiriendo a otro, pero evidentemente que al Sassuolo de De Servi, un entrenador que soló mucho hace dos veranos para dirigir a la Unión Deportiva Las Palmas y solo hace falta ver 10-15 minutos de su Sassuolo para comprenderlo. Se parece bastante a Quique Setién. El suyo es un equipo muy joven, la mayoría son sub-25, muy talentoso, que elabora un juego posicional muy rico. Desde el primer pase trata de progresar junto, pasando por la figura como medio centro del cantenado del Milan de Mario Locatelli, que se está yendo a más de 70 pases por encuentro con un 93% de acierto. Este me parece un dato que ejemplifica, simboliza bastante lo que es este Sassuolo. Y luego en campo contrario ataca muy bien la frontal con esa pareja, podemos decir, de media puntas, conformada por Di Francesco y por Berardi, aunque este es más agresivo y más exterior, que juegan siempre a partir de los movimientos en el falso 9 de Kevin Prince-Watten. Es un equipo, ya digo, muy sugerente, muy rico a nivel ofensivo, aunque hay que decir que igual que ataca muy bien la frontal contraria, cuando tiene que defender, cuando está sin pelota, cuando tiene que correr para atrás, sufre muchísimo. Ya lo vimos ante el Empoli, que le llegó muchas veces a esa frontal. Igual que Mario Locatelli con la pelota, es un jugador interesante, sin ella es demasiado débil, pero bueno, si queréis ver en la serie a un equipo con una propuesta fresca, interesante, talentosa, llena de jugadores, bueno, con cosas que decir, os recomiendo, sin lugar a dudas, a este Sassuolo. Con esta recomendación cerramos el vídeo de hoy. Sabéis que este repaso internacional lo solemos hacer los martes, pero como no había partidos el lunes, ni de liga, ni prácticamente de fútbol internacional, lo hemos adelantado para dejarle paso a un vídeo muy especial mañana, que irá sobre Mauro Icardi, que irá sobre el 9 del Inter de Milán. Además, a lo largo de esta semana vamos a hablar mucho de la liga, porque hay jornada intersemanal, pero también vamos a hacer repaso de lo mejor de la Premier y de lo de mejor del Calcio. Así que si no estáis suscritos es un buen momento para hacerlo, porque aquí en Diario de un Prevista Deportivo mañana, como siempre, habrá más fútbol.